La inseguridad es una realidad que se vive en todo el país, y claro, en el Cantón Pasaje no es la excepción. Es así que se empezó a organizar operativos para salvaguardar la vida y seguridad de ciudadanos, asegura el teniente político de la parroquia Buenavista. Están atacando la delincuencia, pero ya estamos organizando. Hoy empezamos a organizar con Policía Nacional operativos en conjunto. Vamos a pedir también el apoyo de Fuerzas Armadas para que estos operativos tengan éxito y poder darle lucha frontal a la delincuencia. La delincuencia y el consumo de sustancias sujetas a fiscalización son los principales problemas que se busca combatir. Con el respaldo de autoridades de gobierno, asegura Pereira. La delincuencia es el principal problema que tenemos luego del consumo de estas sustancias, y es lo que estamos ahorita direccionando a combatir. Tenemos un gobierno comprometido, el gobierno del encuentro, le ha dado el total respaldo de Fuerzas Armadas a Policía Nacional para que la lucha sea frontal contra la delincuencia, y estamos articulando. Esa es también la misión de nuestro gobernador, el economista Fulton Serrano, y eso es lo que estamos haciendo, articulando con las diferentes autoridades para poder dar lucha frontal a la delincuencia. Que los puntos de mayor índice de inseguridad están identificados, sin embargo, conforme a la planificación junto a Policía Nacional y Fuerzas Armadas, se procederá. Tenemos identificados algunos sitios, algunos puntos críticos, y al momento pues también se ha extendido, pero como le vuelvo a repetir, pues estamos ya articulando los diferentes operativos para poder dar lucha a la delincuencia. Con estas acciones se busca brindar seguridad a ciudadanos, pues actualmente casi nadie se siente a salvo al salir de sus hogares. Gracias. Gracias.